Bienvenidos a este tutorial de hojas de cálculo de Google En esta ocasión vamos a ver como aumentarle meses a una fecha Es decir, si yo aquí pongo Agosto 2020 Ya se está formateada como fecha O bueno, si yo escribo directamente 1 del 08 del 2020 Aquí me aparezca 1 de septiembre, 1 de octubre, noviembre Y que vaya sumando también el año Entonces, bueno, debe ser una fórmula Que no bastaría con simplemente sumarle Porque si le sumamos, se suman los días Tampoco podemos sumarle, por ejemplo, 30 días Porque pasa eso de los meses Pasa eso de que hay unos meses que tienen más o menos Pasa lo de los años bisiestos, etc Entonces, para sumar los meses es un poco, digamos, más complejo Pero no lo es tanto Entonces, lo que tenemos que hacer Es que vamos a formatear una fecha Entonces, la función recibe el mes El año, el mes y el día Entonces, ¿qué año va a ser? En este caso no vamos a operar con el año Así que le ponemos que regrese lo que regrese la función año de esta fecha Y ese sería el año Punto y coma No sé cómo aparezca en otros formatos Puede que sea con coma Es decir, en este caso la fórmula Yo separo los argumentos con un punto y coma No sé si dependiendo de la configuración regional esto cambie Pero bueno, el primer argumento es el año Sin modificarse Y ahora aquí viene lo importante El segundo argumento que es el mes Vamos a llamar a la función llamada mes Que regresa, aunque valga la redundancia Regresa el mes de una fecha Pero le vamos a sumar uno Porque es el mes de a uno Es decir, el mes anterior más uno Y finalmente El día va a ser lo que regrese la función día De esto Cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis de la fecha Y entonces ya quedó Cuando ya tengamos esto Nosotros podemos arrastrar esto Y se va a ir respetando la fórmula De que se va a ir aumentando De a un mes Sin importar el año Es decir Yo lo voy a formatar aquí como fecha Y podemos ver que por ejemplo aquí Ya está Pasando el año Es decir, no se reseteó al mes uno Sin aumentar el año Sino que se está aumentando correctamente Es decir, se está sumando la fecha Y lo mismo si queremos extenderlo Se va a ir extendiendo hasta el final Es decir, podemos tener Periodos infinitos Y bueno, el formato Por ejemplo, incluso podríamos hacerlo así O bueno, cualquier formato El punto es que Primero definimos la fecha Yo recomiendo meterla O bueno, ingresarla Como digamos en ese formato De día Barra mes Barra año Y una vez que ya tenemos La fórmula establecida Ya podemos Darle el formato Que nosotros Deseamos Igualmente pues Ya aquí hay más formatos Que dependiendo de Ustedes El que les acomode Pueden usarlo Y bueno Con esto termina el tutorial Obviamente a partir de esto Ya podemos crear Cosas más interesantes Como sumar un año Sumar más días Etcétera ¿Qué?